Y también quiero aclarar algo muy importante, cualquier cosa que me llegara a pasar a mí, yo tengo aquí de testigo, más de dos millones de personas mirando mis historias en este momento, es yo c*** a Sol León, Sol León. Si me llega a pasar algo a mí, yo te c*** a Sol León directamente, así de fácil, y no sabes ni con qué c***, pero para cualquier cosa, quedas sentado aquí en las redes sociales con más de dos millones de personas que están metidas mirando todo, yo te c*** a ti directamente, Sol León, c*** a ti, si algo llegara a pasarme, así de fácil como ves. Mira tu basura, ropa p***, ahorita la voy a botar toda a la basura, todo esto, todo esto va aquí a la basura, todo a la basura, mira, y ahorita la voy a botar allá al bote de la basura todavía más, toda esta ropa, que yo no la quiero ni ver nunca, nunca, pura p***, no pude usarla, aquí la voy a meter a la basura, mira, más ropa en la basura, todo va a la basura, ahorita la voy a meter allá al bote de la basura, todo esto mira, ropa p***, que no sirve todo el mundo, debe hacer lo mismo, botar su ropa a la basura, botar sus bajas a la basura, es lo que voy a hacer, mira, aquí está toda la ropa, aquí la voy a meter a la basura, todo esto debería hacer lo mismo, botar sus bajas a la basura, de esto. Aquí va toda la ropa mía, todo a este bote de la basura, y cuando llegue a Dallas Tech, sacar todo lo que tengo allá, lo que te hice, tanta publicidad, que te levanté para arriba, te dijo ahí en las redes sociales, que yo soy un b***, me lo vas a tener que ver en la b***, me lo vas a tener que ver, yo soy una empresaria, con años, con una trayectoria, y no nomás me dedico a restaurantes, no tengo dos, tengo cuatro, bot información, y no lo que tú sacaste, y me dedico a bienes y raíces, tengo por todo el mundo, negocios, ¿cómo ves? Ay, qué hueva, qué hueva, la mera verdad, con esta mujer, soy león, en serio, estoy súper, súper cansada, que llegué a la madrugada, llegué de madrugada, acá de mi viaje, qué flojera, tener que seguir con esta mujer, p***, la mera verdad, qué flojera, ¿tú crees que poniendo tantas cosas de mí, yo me voy a p***, tú crees que tú vas a hacer conmigo lo que dices con todas las mujeres que p***, diciendo que las vas a destruir, las vas a destruir prácticamente las redes sociales? A mí no me da miedo, a mí no me da miedo, a mí, puedes poner lo que quieras, yo voy a seguir adelante, porque no te tengo miedo, soy león, en serio, no te tengo miedo, pon lo que se te dé tu regalada gana, a mí no me dices, a mí no me dices, a mí no, tú te estás de p***, sola, soy león. Mira, soy león, en ti está que pares todo, en ti está que se acabe todo, cuando tú agarres el teléfono y reconozcas públicamente que tú fuiste la que empezaste a p***, a mi hija y a p***, a mí, con tanta basura que hablaste de nosotras, injustamente, que yo simplemente te respondí, porque yo no sabía lo que estabas hablando de mí, porque yo no veo tus historias, yo no me meto a ver nada tuyo, porque tú no tienes ningún tema bueno. Tú fuiste la que empezaste, toda la gente testiga, que yo lo único que dije, madres, no sean ignorantes, no operen a sus hijas, menores de edad, déjelas que se desarrollen solas, yo no lo dije por tu hija, nunca te nombré a ti, todo el mundo lo sabe, y tú empezaste, reconócelo, saca el video donde yo empecé, yo nunca te mencioné a ti ni a tu hija, yo nunca, no sabía ni que ibas a operar a tu hija, o sea, porque si tú sigues, tú sabes que todo Culiacán me está mandando material fresquecito acerca de ti, porque también ahí existes, a muchas mujeres, así como a varias, a varias, por eso tú no puedes ir a Culiacán, porque allá no te quieren, y tu propia gente de Culiacán me está mandando todas las pruebas tuyas, ya mejor deberás de reconocer, reconócelo, nada te cuesta cuando decir, mira muñeca, discúlpame, es verdad, yo empecé, y aquí para todo, aquí para todo, todo el mundo que está ahorita es testigo, que estoy diciendo que para todo en esos momentos, si tú reconoces el error que cometiste, de verte metido injustamente conmigo, con mi hija, porque en realidad, la que estás perdiendo y vas a perder más eres tú, porque yo no vivo de las redes sociales como tú vives, tú sí vives de las redes sociales, yo no, yo soy una, como te digo, no soy una rica nueva, yo tengo 30 años de trayectoria en mis negocios, yo no me voy a dar los restaurantes, tengo muchísimos negocios, tú vas empezando, a ver, qué pasó con los chicles también, que querías, toda la gente, y llegaste a la gente, chicles que no servían, haciéndoles creer que les iba a limpiar los dientes y las carias, qué dijiste, cómo, a todos los dentistas, que todos iban a trabajar para ti, que iban a estar a tus pies, querías, a los dentistas, los querías dejar sin trabajo, todos los dentistas, fíjate a dónde has llegado, tú que eres una persona que ni eres estudiada, no terminaste en la primaria, querías gente profesional, gente estudiada, que eran todos los dentistas, qué dijiste, los voy a dejar sin trabajo, y todos los dentistas se unieron para descubrirte, 50 dólares que las cobran por cada caja de chicles, 50 dólares, haciéndoles creer que les iba a limpiar los dientes, cuando eso es mentira, si tanto presumes, que no te importa el negocio de las fajas, que eres millonaria, que tu marido es millonario, entonces, ¿qué haces en las redes sociales? ...todas la gente, y ya que la utiliza... ...estás mal, es con un psicólogo y psiquiatra que te ayuden, no sé qué trauma tienes, como nunca tuviste nada, nunca te quieres volver, como dice el dicho, yo estoy limpia, soy una empresaria, ...con una trayectoria más de 30 años, yo tengo muchos negocios en todas partes, ¿tú qué sabes de mis negocios? ¿eh? ...y tú qué tienes, tú qué negocios tienes, tú no tienes nada más que las fajas, es lo único que te ampara, si te caes de las redes sociales, te acabas por completo, es lo único, tú sí vives de las redes sociales, yo no, yo no vivo de las redes sociales. Ahora diciendo que me van a agarrar al aeropuerto con pacas, porque yo me llevo las pacas, ¿quién? ¿quién paga cash? Eres tú, ahí te puse la prueba, te puse el video. ¿Cómo sacas las pacas? Ahí te puse el video, y muchos más que hay circulando, ¿eh? Y muchos más, tú eres la que agarras personas y les pagas el vuelo para que te lleven el montón de dinero, tú así lo dijiste, que tenías el mineral cash y que tú lo utilizabas, que no sabes ni qué hacer con tanto cash, ¿se te olvidó? Entonces no te pongas conmigo en serio. Si en verdad fueras inteligente como dices, yo, ¿qué te cuesta agarrar el teléfono y reconocer? Ok, muñeca, ¿sabes qué es verdad? Me equivoqué. Yo te aventé basura injustamente, porque tú a mí no me nombras ni a mis hijas. Yo tengo, si toda la gente que me sigue me conoce, que yo simplemente doy historias de reflexión para las personas, para que sigan adelante, ¿qué es lo que yo he hecho con mis redes sociales? Yo no les he dado mal uso. Yo soy de las personas que empujo, que apoyo a las mujeres y hombres a salir adelante, a crecer. Eso es lo que yo he hecho con mis redes sociales de muchos años. Y te voy a decir una cosa para finalizar. Te lo voy a decir con buenas palabras, educadamente. Reconocer los errores es de sabios. Es de sabios. Si eres inteligente, reconoce. Porque el mundo entero está de testigo que nunca nombré a tus hijas, ni a ti, ni a nadie, y empezaste. Pero reconoce que tú empezaste primero. Reconócelo públicamente. Ahora estás diciendo que yo no tengo negocios, que no puedo invertir, porque yo solamente uso puro cash. Ay, por favor, sol. Aquí en Estados Unidos, déjate, te digo una cosa. Aquí no puedes pagar mansiones. Aquí no puedes invertir en tu negocio cash. Aquí no puedes. En México no sé cómo será. Yo tengo negocios por todas partes. Aquí en Estados Unidos tengo muchísimos negocios. Aquí si no sale el dinero directamente del banco y registrado, tú no puedes comprar una mansión de 4 o 5 millones. Así de fácil. Aquí todo lo que tú compras e inviertes, lo tienes que tener registrado en el banco y haber pagado impuestos al gobierno. No tienes que salir tú y yo directamente del banco, como sale todo lo mío. Por eso tengo, mira esa mansión, esa mansión grandísima. Y todas las que tengo, los he comprado directamente del banco. Tú, ¿tú por qué abrís tantas tiendas? Porque tú si lo inviertes cash, tú si lo inviertas cash al dinero que tienes, ¿qué dijiste? Es que no sabías ni qué hacer con tanto cash que tenías. Aquí en Estados Unidos y en cualquier país, tú, déjate, te digo una cosa. Tiene que salir directamente del banco registrado. Tú, ¿tú por qué crees que yo tengo tantos negocios aquí? ¿Tú crees que voy a poder comprar tantas casas y mansiones en Miami, el rancho de mi hijo que me costó más de un millón? Todo lo que tenemos. Casas al contado, porque ni pido prestado al banco. Todo lo compro al contado y directamente del banco, con cheque del banco. Tú tienes que ir aquí a un tie company para hacer tus cierres. Cuando compras una mansión, lo que tú compres. No, como tú si lo usas y compras cash y inviertes cash allá, yo no, querida. Todo sale del banco registrado. Y tengo negocios porque todo sale del banco registrado. Así como te lo cuento. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Imagínate que estoy a punto de hacer una inversión en los Dubais. ¿Y tú crees que me voy a llevar maletas cash? Ay, por favor, por favor. De aquí, de mi cuenta bancaria. Tiene que salir directamente a la cuenta Dubai para poder invertir allá. Soleón, pues no, que muy inteligente. Mira, mejor de, en vez de gastar tanto dinero en tanta cartera, Hermes, yo que tú mejor, la verdad, me iría a dar unas clases para que te ayuden. ¿Por qué no estudias? Mira, Soleón, si así que nada más estoy con mi Instagram, solamente con mi Instagram, te das cuenta si yo usara TikTok, si yo me pusiera a hacer en vivos como tú los haces. Pero mi gente se encarga de subirlos a TikTok. Eso que nomás tengo en mi Instagram. Te tumbé la corona que tanto presumía ser la reina. Pero bueno, a final de cuentas, nunca tuviste la corona porque ni a peineta llegabas. Solo que tú sola te coronaste. Se te desboronó por abajo. Se te desboronó Soleón. Nunca tuviste la corona. Solo que tú te la imaginaste. ¿Cierto o no? Pero mira cómo estás. Por eso te digo. Ay, ahora me estoy dando cuenta que me están diciendo que el... Si hablo de don Roberto, se lo voy a decir, que me estaban investigando por... Cuando no será al revés, señor, que usted es un... ¿Por qué se cambió el rostro? ¿Por qué se cambió el rostro? Pero miren cómo dieron con usted porque sacaron la foto de antes y ahora. Y eso que como yo lo conocí en Dubai, recuerde que era un... ¿Eh? Y yo tengo los mensajes de Sol. Aquí los saqué donde usted entró a cirugía y se cambió el rostro completito. ¿Por qué se lo cambió? ¿Cuál es su miedo? ¿Para qué no lo identificaran? Pero nunca se acordó que había fotos... ¿Eh? Nunca se acordó que había fotos de usted. ¿Eh? A ver. Yo quiero que me compruebe, señor Roberto, que a mí me estarán investigando por... Porque el narcotráfico es usted porque se cambió el rostro. Yo no tengo necesidad de cambiar el rostro. Yo soy la misma. Pero usted se lo cambió por completo. Algo teme. Algo esconde. Señor Roberto, a usted que junto con la Sol, como es que apareció su esposa... Y usted ya andaba con la Sol. ¿Eh? ¿No fueron ustedes para quedarse con todo? Porque por dinero son capaces de todo porque son ambiciosos. ¿Eh? El esposo de la Sol, Roberto, que eres... Porque se inyectó las nalgas, se inyectó los labios, se cambió el rostro por completito. Que cuando llegó a Dubái la segunda vez que lo miré, ni lo conocía. Ni lo conocía. ¿Por qué se transformó? Estamos en el aeropuerto, que vamos a trabajar, muy felices, muy contentos. Ay, Sol León, dedícate a tus hijas y a tu marido. Ya deja de estar molestando. No que no me quieras ser famosa, no que no me quieras dedicar tiempo. Entonces, bueno, les voy a subir un video donde está bailando. Sácales eso, sácales tu vida. Pero aquí les voy a mandar yo el video donde está bailando. Bueno, como estoy en el aeropuerto esperando mi vuelo, porque tengo que hacer algún vuelo, por cuestión de trabajo y negocios, me tengo que enfocar en mis trabajos, en mis negocios, y tengo que estar muy bien de mi cerebro, de mi mente. No quiero gastar energías.